¡Muy buenos días a todos y Folagor! ¡Y bienvenidos a Pokémon Rojo Fuego! ¡Madre mía! Casi digo X, como dije el otro día. Madre mía, la verdad es que ya de la costumbre casi siempre me sale Pokémon X, pero vale. También me pasa en Pokémon X diciéndome Pokémon Plata Nudlock, la verdad, o Pokémon Plata Nudlock, pero siempre me pasa lo mismo. Y cuando empiece Pokémon y Nudlock diré Pokémon Rojo Fuego, es que es algo que me pasa a mí. Y bueno, ahí ves a alguien del Team Rocket. ¿A quién te deja pasar de momento? ¿O eso creo? Ah, pues sí, ¿te deja pasar? ¿En serio? ¿En serio te dejan pasar? Anda, qué polla, tío. Pensaba que no te dejaba pasar porque tenías que vencer a Misty, ¿no? Del líder del gimnasio. En fin, chicos, bueno, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo, se me da la olla. Vamos a ir al segundo gimnasio Pokémon. Vamos a ir a enfrentarnos contra Misty con este equipo Pokémon. Demon con Joel sin pistola de agua, solamente con mega patada y mordisco. A el mago sin... Sin impacto, ¿eh, no? Y a Sito con confusión, polvo veneno, paralizador y somnífero. Este Sito sí que puede ser la clave del combate, aunque está a nivel 15. Bastante mal de nivel, sinceramente. Pero bueno, chicos, la verdad es que esta serie, como he hecho por Twitter hace unos días, dije que iba a ser la serie de la mega patada, la serie de la ruleta rusa, por así decirlo, porque sabemos que mega patada es un ataque súper fuerte, es uno de los mejores ataques que tiene ahora mismo Warthurtle y que probablemente tenga mi Blastoise. Y tiene solamente 75 de precisión, así que imaginaros, estoy con un Pokémon que necesito hacerle un buen ataque, necesito matarle, pues el mejor ataque que tengo ahora mismo es mega patada. Y mega patada tiene 75% de precisión, así que me la tengo que jugar todo el rato a mega patadas a ver si puedo ganar o no puedo ganar a Misty. La verdad es que puede ser bastante entretenido y puede ser bastante divertido empezar a gritar. Tengo que agarrar a Haxx, tengo que hacerme muy amigo de Haxx para vencer a Misty porque si no, como os digo, va a ser bastante, bastante complicado. Pero bueno, vamos a ir venciendo a esta gente, a estos amigos de Misty o como queráis llamarlos. ¿Cómo se llama esta gente de... que no son los líderes, pero son los sublíderes? ¿Puede ser? ¿Se puede llamar así, más o menos? Yo creo que sí, bueno, más o menos se puede llamar así, se podría denominar así. Así que nada, vamos a farmear evidentemente a nuestro nivel, ya hablando en serio. Vamos a meter mordescos a tope, a tope, a tope, así sube a nivel 22. Me habría dicho que Pikachu aprende rayo en nivel 25, así que debería empezar a subirle de nivel a nivel 25. Aunque bueno, sinceramente no creo que lo use mucho este Pikachu, pero bueno, para tener un buen ataque y tal, pues sube a nivel 25. No tengo la intención de seguir con Pikachu, es decir, no tengo la intención de seguir con Pikachu y en cuanto vea una piedra trueno le voy a evolucionar a Raichu. O sea, es que a mí me da igual, que si queréis a Pikachu, a mí me la suda bastante. Yo prefiero tener un Raichu, sinceramente, prefiero tener un Raichu con Pikachu porque es bastante más fuerte. O sea, a ver, bastante, es más fuerte, más fuerte. Por cierto, ha habido unos cuantos Pokés que en Pokémon X, en sexta generación, los han mejorado. Uno de ellos es Pikachu y Raichu, que les han mejorado 10 la defensa y en 10, las técnicas base, quiero decir, eh. En 10 la defensa y en 10 la defensa especial porque mi Pikachu tiene malísima defensa física y defensa especial. O sea, sigue siendo malo en sexta generación, así que imaginaos en este juego que es tercera generación. Así que me cago en la cona. En fin, vamos con Mordisco. Mordisco, más Mordisco y ya está. La verdad es que con Mordiscos me puedo, puedo vencer con Mordiscos a Misty o eso creo. Pero aún así vamos primero a empezar con Pikachu o por lo menos primero... Vamos a empezar con Butterfree Pikachu y vamos a dejar a nuestro War Tortell para el final. Aunque, bueno, no sé si... no sé qué hacer realmente. Vamos a comprar unas pociones, lo primero. Vamos a comprar pociones porque si no me veo jodido. De hecho, no tengo ninguna poción. Vamos a comprar también unos cuantos repelentes, aunque no debería comprar repelentes porque necesito esto... Necesito farmear, pero bueno, voy a comprar repelentes por si acaso. Vamos a comprar unos... Puff, unos 5. 5 super pociones yo creo que tengo de sobra. Vamos a comprar los típicos anti-otos. 4, 4... No. Otros 4 anti-para... Joder. 3 más 1, 4. Despertar, vamos a comprar otros 4. Anti-quemar otros 4. Y así ya tenemos para toda la serie, como siempre hemos hecho. Cuerda huida muy importante. Vamos a comprar 2 cuerda huida y me he quedado sin repelentes. Así que mejor que mejor. Me he quedado sin repelentes y así no tengo para poder comprar repelentes. De hecho, creo que tengo alguna que otra pepita para vender. ¿Puede ser? ¿O me estoy colando? O que es probable, Fola. ¡Ah, no! Mírala, mírala, mírala. Tengo aquí la pepita. Vamos a venderla que me da 5.000, coño. 5.000 es bastante, bastante. Así que... Vamos a comprar 5 repelentes y ya está. Nos quedamos con 3.000. Y que, bueno, ya podemos gastar en otro momento. Aquí vemos un Slowbro. Slowbro se alejó. Que me tienes miedo, Slowbro. ¿Eh? ¿Eh? ¿El Slowbro con la cara de impactado del Pixelmon? ¿Eh? Me cago en la cona. ¡Slowbro, refugio! ¡No! ¡Qué mal! Es tan difícil controlar a los Pokémon. La obediencia de tus Pokémon depende de tus habilidades como entrenador. O sea que tú eres una... Mmm... ¡No! No sé, no me sale la palabra, pero vale. Eres una innata entrenando Pokés. ¿Tengo a mis Pokés curados? Sí, he ido a curar a mis Pokés. Así que... ¡Nada, chicos! Vamos a ir a enfrentarnos a Misty. Y veremos a ver qué es lo que... Qué es lo que nos ofrece esta Misty. Creo que nos ofrece un Starge y un Starmy, ¿eh? Creo. Así que nada, vamos a hacer la captura de pantalla como siempre. Ahí está la captura para la parte número 7 de Pokémon Rojo Fuego. La verdad es que la serie os está gustando un montón, chicos. Y eso me alegra bastante. Tendremos vídeos de Pokémon X. Estoy preparando vídeos de Pokémon X. La mansión batalla, etcétera, etcétera. Y unos cuantos vídeos más de curiosidades de Pokémon X que pueden ser, la verdad, bastante entretenidos. Supongo que los tendréis a lo largo de este fin de semana. Y también estoy preparando, como lo tengo, una serie para Navidades. O por lo menos para Diciembre de Pokémon X. Espero que os termine gustando. Así que ahí la tenéis. También tenéis Pixelmon, que le falta poquito a Pixelmon. Ya que hago spam, pues hago bien el spam. Tenéis Pixelmon, que ya está acabando Pixelmon. Ahí tenéis los vídeos. Juegos del hambre he subido también. He subido uno y creo que estoy preparando otro con Celopan, etcétera, etcétera. Y también estoy subiendo Zelda, ¿eh? El Zelda lo estoy dejando así un poco aparte. Lo estoy subiendo a horas de la noche y tal y cual. Pero bueno, estoy subiendo Zelda también. Así que la gente que quiere Zelda de 3DS, que es un juegazo, la verdad. Puede ser prácticamente uno de los mejores juegos que haya subido en mi canal, la verdad, sinceramente. Me gusta más Pokémon, evidentemente. Pero Zelda quitando Pokémon, buff, ¿eh? La verdad es que me encanta, me encanta y me encanta. En fin, vamos con Misty. ¡Hola! Tú no eres de por aquí. Los entrenadores profesionales deben tener una... ¿Por qué hablo con voz de tío si es una tía? En fin. Perdón. Deben tener una estrategia para sus Pokémon. ¿Qué táctica sigues tú para atrapar y entrenar Pokémon? Mi táctica es la ofensiva total con los Pokémon de tipo agua. Y ya está. Del tipo agua. Vale, como os digo, voy a abrir con Warthorter. Vamos a matar a Staryu primeramente. Y después voy a abrir con... Bueno, voy a cambiar a Pikachu. Y voy a intentar meterle la onda a trono a ese Starmie, ¿eh? Así que es más o menos la estrategia que tengo en mi mente. Y veremos a ver. No me la voy a jugar con Mega Patata, aunque debería. Pero bueno, creo que de dos mordiscos Staryu tiene que morir. Repito, de dos mordiscos. Así que veremos a ver. Vamos, mordisco. Vamos a ese mordisco y... Uf, uf. Bueno, hace fortaleza. Bueno, si hace fortaleza me da igual, la verdad. Así que... O no, no me da igual porque si lo dejo en rojo va a usar Super Poción seguramente. Vamos con Látigo. Mejor la defensa. Hidropulso. No me quita mucho el Hidropulso. La verdad es que Hidropulso me da igual. Otro Látigo. ¿Qué me hace? Fortaleza. Bueno. Vamos a seguir con Látigo. Vale, perfecto. Vale, me confundo. O sea, qué puta mala suerte he tenido. O sea, me hiero a sí mismo. O sea, es que me cago en la cona. Venga, sigo con Látigo. ¡Joder, colega, Joel! En serio, no me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo creer. Dos hiero a sí mismo. O sea, ¡Hax! ¡Cojones te pasa, Hax! Me cago en la cona. ¡Hombre, venga ya! ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Madre mía! ¡No me lo puedo creer! Me falla el somnífero también. Hidropulso. Sito, no me falles el somnífero, ¿eh? ¡Por Dios! ¡Bien! ¡Coños! Es que hay que hablar así. ¡Joder! Me cago en la cona ya. ¡La puta madre! Vale. Vamos a hacer una confusión. Vamos a hacer una confusión. Butterfree. A ver lo que le quita. Vale. Vale, vale, vale. Le quita justo para que me lluele a un mordisco y le mate. Está dormido. Perfecto. Que no se despierte, por Dios. Sale un mordisco. Bien. No se ha despertado. No se despierta. No se ha despertado. Bien, perfecto. Vale, vale, vale. Ya está. Bueno. ¿Va a ser con todo lo planeado? Pues no. No va a ser con todo lo planeado. Pero bueno, va normal. Va bien, va bien, va bien. Podría ir peor. Podría ir peor, sinceramente. Vale. Misito se va a nivel 16. Ahora es cuando voy a matar a Misito para poder subirle los peces a mi Joel, ¿eh? Aunque... Puf. Sí, voy a cambiar. O... Ah, o no. Espérate, espérate. Ch, 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 ch. Vale. Aquí me surgen dos dudas O dos opciones, mejor, de hecho Podría poner a Misito Y matarle Mientras cura a Yoel, o sea, gastar el turno Recuperando a Yoel con 50, con mi super poción O segundo, que creo que es lo más normal Porque Misito tiene paralizador, tiene polvo veneno Y tiene somnífero En cambio, si ese Starmie me hace placaje O me hace golpe cabeza O alguna cosa extraña, o algún ataque de tipo físico Automáticamente se paraliza gracias a la habilidad de mi Pikachu Así que no sé exactamente lo que hacer Si Poner a el mago Y meterle una super poción a mi guarda hortel O poner a Butterfree y meterle una super poción a mi guarda hortel A mi Yoel Creo que voy por la segunda opción Voy a sacrificar a mi Pikachu, que bueno, es nivel 12 Y probablemente le mate de un golpe Y recupera a mi Yoel Y luego con Misito Es que no, claro, porque Misito va a morir también de un golpe De cualquier ataque de ese Starmie Porque es nivel 16 y el Starmie es nivel 22 Vale, pues vamos a ir primero Vamos a sacrificar a nuestro Butterfree Venga, va Vamos a sacrificar a nuestro Butterfree Venga, Sito Dale duro Nos saca Starmie Vale Es nivel 21 Pensaba que era... Tenía más nivel, sinceramente Pensaba que tenía un nivel más Pero bueno Uno más, uno menos Mi Yoel es 22 Vale, se recupera a 50 veces No se recupera completamente Pero casi Mi Starmie hace rapidez Rapidez es un ataque físico Por lo tanto, si hace rapidez A mi Pikachu En teoría Debería de paralizarle En teoría, gracias a la habilidad de mi Pikachu Que es electricidad estática ¿No? Esa es la habilidad de mi Pikachu ¿No? O sea A ver Datos Eh... ¿Dónde está? Habilidad Habilidad electricidad estática Para realizar el mínimo contacto Así que sí Así que... A ver Venga, yo voy a... De doble modo voy a hacer onda trueno Hidropulso me hace, en serio O sea, me hace ahora un puto hidropulso Voy a morir Si es que tiene que morir Mirad No se paraliza, evidentemente Porque... Un ataque de tipo hago es especial Joder, pues ya se habrá hecho rapidez Starmie Me cago en la cona, tío Enroviate un poco, coño Joder, me cago en la puta Por nada Mi Joel contra... Un Starmie Venga Wartortle Tienes que sacar La mega patada, eh Como la haga mega... Vamos, Hax Antes ha sido malo Con el gear a sí mismo Tres veces consecutivas Así que espero Que la mega patada la dé Estoy mirando a Hax Aunque no me estéis viendo Lo estoy mirando Así que por favor Hax, eh Por favor Me hace rapidez A ver lo que me quita No me quita mucho Y la mega patada le da Sí, señores A ver cuánto le quita La mega patada Uff No le quita mucho Aún así Vamos a hacerle Un látigo Podría ser interesante un látigo Cuidado Vamos a hacerle un látigo Venga, va Un par de látigos Bueno, un par de látigos no Un látigo Yo creo que de un látigo Y una mega patada Le mato Así que Hax Por Dios Vamos a la ruleta rusa Rezar porque la mega patada Le dé Tiene 75% de precisión Tiene que darle Vamos Hace una rapidez A ver cuánto me quita Vale Mega patada Me falla Me cago en la cola Otra mega patada Va Rapidez 12 PS Mega patada Sí, le dio Le dio Tiene un látigo Tiene un látigo Tiene que morir Tiene que morir Tiene que morir Pues bueno Me ha salido bien Me ha salido bien Me cago en la Hasta puntito A puntito de fallar Pero no No ha fallado Ahí está Muy bien Toma la medalla cascada Para que todos sepan Que me has ganado Fola ganó 2100 yenes Ahí está Ahí está La medalla cascada Obligará a todos Los Pokémon por debajo Del nivel 30 A obedecer Incluidos los forasteros Y podrás usar cortar Siempre que quieras Cortar Que me lo da ¿Quién me daba La MO Cortar? No recuerdo Ahora mismo exactamente Pero bueno Ya recordaré Fola puso la MT3 Que creo que es Hidropulso En el tubo de MTSMOs Y la MT3 Enseña Hidropulso Ya está Lo sabía Lo sabía Así que vamos a enseñarle Hidropulso A nuestro guardador Y así conseguimos Conseguimos por lo menos Tener un ataque tipo agua Joder Me cago en la cola Ya después del fail Del otro día Por lo menos Con Hidropulso Podemos Enseñarle Y tener algo mejor ¿No puede aprenderlo? ¿Qué penes? Coño Sí que puede Joder Vale Aquí está Sí quiero sustituir Uno Vale Pues ¿Qué sustituimos? Placaje Látigo Placaje Es que látigo Es un buen ataque Es un buen ataque Es un Látigo no está mal No está mal Así que vamos a quitar placaje Venga va Venga placaje No me mola Así que nada Uno, dos Y Puf Yo he olvidado Cómo utilizar placaje Ahí está En plan Lo de Men in Black Le da al aparato ese Que hace olvidar ataques Que hace olvidar Eso Y ahora la prendo Esto es súper raro Esto es La primera y la última vez Que lo pusieron Esta animación De enseñar Ataques La primera y la última vez Que lo pusieron En Pokémon Rojo Fuego O sea No han puesto Ninguna otra edición Vaya Porque es extremadamente raro O sea Es que es rarísimo Es como un CD Que se lo mete en el cerebro Primero olvida Puf O sea Lo olvida Y después le mete en el CD La verdad es que es bastante extraño Pero vale En fin Vamos a curar nuestros Pokés Y ya tenemos dos medallitas La verdad es que la segunda Con muchos más problemas Que la primera Sinceramente Y mucho cuidado con la tercera Mucho cuidado con la tercera Que es un Raichu Nivel 28 Creo que recordar O nivel 20 y pico Y mi Guarda Hotel Pero nada O sea Mi Guarda Hotel No tiene nada que hacer Contra ese Raichu Al igual Que no tiene nada que hacer Mi Butterfree Que es tipo volador Y mi Pikachu igual O sea Tampoco tiene nada que hacer Lo que pasa es que El truco Por así decirlo Para Para vencer A ese L.T. Surge O L.T. Surge Como le llamaba yo de pequeño Es esto Vencer O sea Perdón Capturar un Diglett O un Dugtrio De la cueva de al lado Capturas un Dugtrio Un Diglett Sobre todo un Diglett Que es nivel 30 Que es nivel 24 O algo así Que es de tipo tierra Y con ese ya no tienes Ningún problema Para vencer a Raichu Así que probablemente Hagamos eso Para vencer al L.T. Surge O L.T. Surge Como le llamo yo Como digo de pequeño Así que intentaremos Hacer eso Bueno en fin Vamos a vencer a este Hombretón Oye Fuera de aquí Esto no te pertenece ¿Quién? ¿Yo? Soy un ciudadano Normal y corriente Claro Claro que sí Claro que sí Por eso tienes El uniforme del Team Rocket ¿No? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Vale Me saco un matchup Perfecto Adelante Joel Matchup nivel 17 Nada del otro mundo Vamos con Hidropulso Coño así lo utilizamos Por fin ya tengo Otro ataque tipo De tipo agua Después del Face Del otro día Joder En serio Se queda un PS En serio Bueno vale Hacks No te voy a decir nada Porque hemos tenido Bueno porque me has dado Buenos hacks ¿Eh? Hacks No te voy a decir nada Porque me has dado Buenos hacks Por cierto En lo del final del vídeo O sea en lo final del vídeo Que sale la musiquita Tal y cual A la derecha Abajo a la derecha Estoy yo Y abajo a la izquierda Está Hacks Así que fijaos luego Al final del vídeo Que estaba bastante bien ¿Quiero cambiar de Pokémon? Pues No No quiero cambiar de Pokémon Saco un Drowsy Vamos con Mordisco Y otro Mordisco Y ya está Vale Se acabó Perfecto Subo a nivel 24 En mi Blastis Es nivel 36 Creo que en mi guardada Revolucionaba Blastis A nivel 33 Creo que Creo ¿Eh? Sí Creo que sí En fin Vale Devolveré al MT Que robé Al MT28 Que es ladrón Puede ser Probablemente ¿No? ¿Cuál es esa MT? A ver ¿Ahora tengo que volver aquí? ¿O cómo? Lo perdido Perdido está He decidido enseñar a Diglett Cómo excavar Sin tener una MT Ah O sea La MT28 Tiene que ser excavar El Team Rocket Estará intentando excavar Para hacer alguna De las suyas ¿No? O sea Ha robado la MT Excavar Para Para algo extraño ¿No? O sea Para No sé exactamente Para qué Pero Ha intentado robar La MT Excavar Pero para nada Porque Ahora la tengo yo Así que A ver ¿A quién se lo puedo enseñar? Si se lo puedo enseñar Alguien sería bastante bueno ¡Oh! Mi Joel puede aprender a excavar Muy interesante Lo que pasa es que Recho es más rápido Que guardártela Así que Me da a mí que no Me da a mí que no Así que vamos a esperar A ver si Puedo capturar un Diglett O algo Aquí a la derecha No puedo hacer nada Porque necesito corte Esto ya es para Para ir a Pueblo Lavanda Así que En poquito ya está Pues en Pueblo Lavanda ¿Eh chicos? Pero bueno Primero necesitamos Todo lo del barco Y toda la pesca Esa Aquí hay una guardería Que Bueno Vamos a verla Por verla básicamente Porque tampoco Voy a dejar a ningún poque Ahora mismo Pikachu, Waterfree Y mi Joel Son necesarios totalmente Incluso un Pidgey Nivel 16 Es poca broma Este Pidgey Así que vamos a intentar Capturarlo Además me apetece Tener un Pidgey De un Pidgeot Así que vamos a Capturarlo Venga va Vamos con Hidropulso A ver si no le mata De un golpe No le mates De un golpe Eh guardártela No le mates De un golpe Bien joder No te hieras No te hieras Por dios No te hieras No te mates Por dios No te suicides Si nos has suicidado Perfecto Joder Ya lo veía mal Ya lo veía mal A mi hack Ya me estaba mirando mal Vamos con 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 Coño Que vamos pues Con las pokeballs ¿Dónde están las pokeballs? Aquí está Tengo tres pokeballs Debería comprar alguna No sé si venden ya Superballs Pero bueno Una pokeball creo que es más Que suficiente para vencer Para capturar este Pidgey Dos Tres Y Pidgey Ven con papi Ahí está perfecto Vale pues vamos con el último vídeo Y a sortear El nombre de este Pidgey Que probablemente nos acompañe Durante toda Toda la aventura Así que A ver Si no se peta El Google Chrome Cogeremos el nombre De un pokemon Vamos a ver A ver Vale pues se va a llamar Fenrir Fenrir GG Pero bueno Fenrir le voy a llamar Fenrir Me recuerda A Fenris ¿Quién es Fenris chicos? ¿Alguien lo sabe? Es de los libros de Una trilogía No me acuerdo bien el nombre Pero bueno Seguro que hay alguien Que se acuerda ¿Quién es Fenris? Eso me lo hicieron leer En el colegio Fenris Joder Súper épico Fenris Me río porque Hacemos una broma Con una compañera de clase Mis amigos y yo Decíamos Fenris ¿Te pareces a Fenris? No sé qué Algo así Es que yo en el colegio Siempre he sido Un malotillo Siempre Siempre he sido un malotillo A ver Vamos a Joder Soy retarded Soy retarded No Tengo que volver a subir Para arriba Por cierto La bici ¿La bici? ¿La bici se consigue ahora O se consigue después Cuando me den un ticket de bici? Creo que sí Creo que es después Así que primero me dice Que es por un millón Me da un millón Así que es imposible Comprar la bici Más que nada Porque lo máximo Que puedes tener Es 999.000 Y no un millón Así que por eso Bueno Esta guardería es mía ¿Quieres que cuide De alguno de tus Pokémon? No Ahora mismo no Pero bueno Para que veáis la guardería Básicamente Aquí la veis chicos Y nada La verdad es que es un poquito rara Porque no sé No sé dónde va a poner los Pokémon ¿Dónde los pones tío? Supongo que los pondrá arriba ¿No? Es el espacio en la parcela ¿No? Para guardar a los Pokémon Supongo Así que nada chicos Venga Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este episodio De darle like Favoritos por hacks Por todo lo que queráis Suscribiros si no estáis suscritos Y venga un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!